En este video te mostraré donde puede aprender a usar Packet Tracer de manera gratuita. Primero se ingresa al sitio de Netacad, el enlace se encontrará en descripción del video y el primer comentario. Al ingresar verá una pantalla como la presente. Ahora hay que iniciar sesión, en caso de que no tenga cuenta, le recomiendo que se haga una, y luego puede continuar viendo este video. Una vez que se dio clic en iniciar sesión se abre una pantalla como la presente, acá deberá ingresar el correo y clave con la que se registró. Una vez adentro, se debe mostrar una pantalla similar a la presente. Ahora, nos ubicamos en la opción de cursos y seleccionamos Packet Tracer. Ahora, se verá una pantalla como la presente donde debe dar clic al botón de ver cursos. Este lo redirigirá al presente sitio. En este caso, puede seleccionar el idioma español para llevar el curso. Cuando baja, hay varios cursos disponibles de manera gratuita, los cuales son, Introducción a Packet Tracer, Explorar redes con Packet Tracer, Exploración de Internet de las Cosas con Packet Tracer e Introducción al examen de Packet Tracer. Cada uno dura en promedio de 3 horas. En este caso, escogí el primero, por lo que se abre la página presente. Ahora, al darle al botón verde de Get Started, me pedirá hacer el proceso de ingresar mis credenciales, en mi caso escogí dar clic al botón azul de Networking Academy. Luego de ello, se puede iniciar a estudiar el contenido. El mismo lo irá guiando, si debe leer, ver un video, descargar un archivo. Cada vez que baja, podrá moverse dando clic al botón de Siguiente. Cuando termina, puede iniciar el proceso de hacer el examen, dando clic a la opción de examen final del curso. Cuando da clic, se le abre una página como la presente, la cual debe seguir instrucciones, en este caso, debe ir bajando para iniciar el mismo. Las preguntas son como las presentes, donde debe descargar un archivo de Packet Tracer para poder responder las mismas. Cuando le da al botón de Enviar, y aprueba, debe darle clic al botón de Siguiente, la cual se le abre una página como la presente, que corresponde a una encuesta del curso para ellos considerar oportunidades de mejora, en este caso al igual que en el examen, debe ir bajando y seleccionar las opciones correspondientes. Cuando termina, debe dar clic al botón de Enviar. Cuando regresa al inicio puede ver que ha completado el curso. Y por último si se va a la opción de Mi Aprendizaje, puede ver el logro correspondiente. Se estima que en caso de llevar todos los cursos mostrados, puede tardar unas 8 horas aproximadamente. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.